Buenas noches. Oramos también hoy en clave de acción de gracias. Padre bueno, al reconocer el valor de la vida de hoy, te damos gracias particularmente por el amanecer que nos renueva. Cuando conseguimos descansar, el amanecer es un regalo de un nuevo día tras una estupenda recuperación que nos hace nuevos. Nos dispone a nuevos encuentros, nuevas tareas, nuevas relaciones, nuevos sueños. Tomar conciencia del amanecer nos ayuda a valorar la luz, la transparencia, la vida, la actividad a los demás. Un nuevo día para siempre. Sentirte presente en todo, para gozar de la cotidianidad renovada, de las sorpresas del nuevo día, del asombro ante la realidad. Gracias por lo nuevo. Gracias por el nuevo día. Gracias San Camilo. San Camilo ruega por nosotros.